Música Música Pues sí, Girando por Barrio es un proyecto, pues la verdad es que bastante ambicioso, de la concejalía de cultura que viene un poco a dar respuesta a la situación vivida el año anterior por la pandemia donde claro debido a la pandemia pues tuvimos que digamos que centralizar toda la actividad cultural en nuestro auditorio en nuestro espacio cultural rambla que lo convertimos en un espacio cultural estable y evidentemente allí centralizamos toda la actividad cultural del año anterior cada una treintena de eventos la verdad que estamos contentos con cómo se desarrolló el año por lo menos en dar respuesta y dar ese número tan importante de actos para el para el año 21 pues ante ante esa situación ya que el año anterior nos habíamos centrado completamente la pandemia era lo único que lo permitía en este espacio en nuestro espacio cultural rambla para este año lo que pretendíamos era pues darle un enfoque de diametralmente opuesto y es hacer toda la actividad cultural llevarla a los barrios llevarla a las plazas y por eso nació la idea de girando por barrios girando por barrios nace la idea con la idea al más estilo al puro estilo rolling stone y esas giras con ese tour 2022 con esa fecha puedes poner encima de la mesa pues una una apuesta muy fuerte con una inversión muy fuerte a lo largo del año de distintos eventos desde los musicales hasta otro otro segmento que para nosotros es muy importante que son los niños y llevar poder llevar eventos de calidad con compañías muy contrastadas compañías profesionales poder llevar a los niños pues eventos de primer nivel y por eso giró por eso empezó la idea de girando por barrios donde nace como con la ayuda básicamente porque desde esta institución únicamente no lo podríamos sufragar ya que es un proyecto bastante ambicioso pues con la ayuda del programa mares del gobierno de canarias con la ayuda del cabildo y algunos eventos propiamente todo financiación del ayuntamiento pues nace esta propuesta de girando por barrios donde hay una serie de actuaciones musicales creo que de primer orden por ejemplo lo más significativo aunque todas son muy interesantes son los sabandeños donde no se nos ocurre a cualquier canario de cualquier estilo de música una banda un grupo de mayor nivel de mayor importancia que la que tienen los sabandeños pues tenemos en esta gira de girando por barrios a los sabandeños también tenemos a voces en la distancia que es uno de los mejores grupos vocales también tenemos la apuesta de probablemente la mejor voz que hay en esta en canarias y de las mejores que hay en españa sin duda alguna como es besay pérez también tenemos música cubana de la mano de este proyecto tan tan importante como es kimbao lanuit y luego como comentaba antes también tenemos una apuesta por ofrecer a los niños llevarles pues cultura de primer nivel con compañías de primer nivel y hacer esa inversión potente ahí por ejemplo podemos comentar que está el payaso chincheta baby uno de los mejores payasos de toda canaria también tenemos a varios varios cuentacuentos como a fidel con su proyecto el vagabundo también tenemos cuentos con ritmo y sabor que también es otro proyecto muy interesante de cuentacuentos también tenemos una de las mejores compañías de títeres no sólo de canarias sino de españa que es bolina títeres que nos va a traer el espectáculo la más bonita un maravilloso espectáculo que habla sobre la papa de qué tanta importancia tiene en este en este municipio san juan de la rambla la papa y otros proyectos como silvia torrent y como la mar marea la ola esa un poco va es la base de este girando por barrios que es llevar la cultura a todos los barrios del municipio haciendo una apuesta muy muy importante en lo económico con artistas de primer nivel recuerdo los sabandeños pesa y pérez y muchos más y también la el tema de la apuesta por llevar a los niños actividades de infantiles de primera de primera de primera calidad vamos de lo mejor y lo más granado que se puede encontrar en el circuito canario y esta es una gira donde según se van acercando a las fechas vamos presentando en qué lugar se van a digamos a realizar en sí en qué plaza en qué evento se va a realizar para ir manteniendo un poco esa esa cuestión de ir un poco intrigado a ver en dónde va encajado cada uno de los artistas y de los espectáculos así que nada este es un poco el resumen de lo que en esta gira de que hemos llamado esta apuesta cultural 2022 que hemos llamado girando por barrios donde les llevamos las culturas a cada plaza y esperamos su participación y que puedan disfrutar de todos los actos de todos los eventos